La señora Presidente y los honorables miembros de la mesa directiva, estimadas compañeras y compañeros diputados, respetables representantes de los medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan a través de los medios y de internet a esta casa, su casa de los manajuatenses. La responsabilidad es un compromiso, pero también es una virtud. La palabra proviene del término latino responsum, que significa ser capaz de responder o corresponder con otro. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al hacer o decidir algo. O bien, una forma de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones recaen en uno mismo. Al día de hoy, han transcurrido 83 días desde que tomamos protesta como diputados locales y quiero manifestar de manera fuerte y clara que la responsabilidad que hemos adquirido las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional ha sido una responsabilidad digna de la confianza que nos otorgaron los guanajuatenses. La confianza no se obtiene con palabras, la confianza se obtiene con acciones. La confianza no se pide, la confianza se gana. Para tener la confianza de los ciudadanos, lo primero que tenemos que observar los políticos es el principio de la honradez y del compromiso de nuestra labor en beneficio de nuestro Estado. Los políticos debemos poner cuidado y bienestar a la sociedad por encima de nuestra propia comodidad o de la conveniencia. Eso exigen los ciudadanos, eso tenemos que cumplir los políticos y sobre todo las y los diputados locales de esta 63ª legislatura. Tengan las y los ciudadanos la seguridad que la oportunidad que nos dieron con su voto ha sido correspondida con un trabajo serio, responsable, profesional y efectivo en beneficio de todas y todos los guanajuatenses. En Acción Nacional queremos refrendar el compromiso que hemos hecho con la ciudadanía pues para nosotros la política no es una proyección personal ni acción vacía en beneficio de un grupo. Nosotros la concebimos fundamentalmente como una actividad de servicio en pro del bien común o simplemente casa, vestido y sustento. Al término de este primer periodo ordinado de sesiones resulta muy conveniente hacer un balance de los esfuerzos que las diputadas y diputados miembros de esta legislatura hemos hecho con el compromiso de cumplir una misión constitucional que el pueblo nos encomendó. Desde el primer día de nuestras funciones los diputados de Acción Nacional hemos trabajado con un rumbo definido. Este trayecto se trazó primeramente con base en la plataforma electoral del PAN y posteriormente el camino fue conducido en función de nuestra agenda legislativa de este primer periodo ordinario de sesiones. La voluntad, el diálogo, el debate y el encuentro respetuoso entre los diferentes grupos y representaciones parlamentarias han logrado que juntos construyamos acuerdos que el día de hoy podemos presentar a los guanajuatenses y decirles de cara a cara estamos cumpliendo. Nuestro compromiso es contigo. Tienes un congreso cercano a ti. Hoy somos testigos no sólo del simple término de un periodo legislativo más sino de la conjunción del trabajo y también de lo que podemos considerar un cambio de paradigmas en la forma en que se ha trabajado en el poder legislativo. Hoy la transparencia, como ya se ha referido, tiene un papel fundamental en esta legislatura. El derecho a la información es un derecho constitucional, sin embargo, un derecho sin una garantía es solamente retórica. Por ello, desde la Junta de Gobierno y Corrección Política se han girado las instrucciones para romper viejos paradigmas ya que hemos puesto a disposición de todos los ciudadanos un congreso con datos abiertos. ¿Y esto de qué le sirve al ciudadano? Hoy más que nunca estamos refrendando el compromiso de honradez y transparencia. Estamos trabajando para poner a disposición de cualquier persona toda la información que se genera en el Congreso de una manera clara, efectiva, veraz, completa y oportuna. Esto es un ejercicio de Parlamento abierto, un ejercicio que está listo para la evaluación que las personas puedan hacer de nuestra labor y así los ciudadanos puedan calificar cada uno de nuestros resultados. Para Acción Nacional no puede haber otra conducta política que la que se enfoca a la gestión del bien común. Sabemos que la construcción de la confianza referida solo se logra con acciones y por ello, durante las 75 sesiones de la Junta de Gobierno y Corrección Política y de las comisiones permanentes se plantearon estrategias para legislar diversos dictámenes y puntos de acuerdo que abordan los temas de educación, cultura, campo, movilidad, seguridad, combate frontal a la corrupción, atención a la mujer, grupos vulnerables, fiscalización, atracción de inversiones, legalidad y transparencia. Sí, hemos logrado, señoras y señores diputados, todas estas coincidencias quiero manifestar mi reconocimiento por el trabajo realizado durante este primer periodo ordinario de sesiones. Pero quiero ir aún más allá. Señoras y señores diputados, quiero decirles que independientemente del partido político al que pertenezcamos, que independientemente del grupo o representación parlamentaria en la que trabajemos, somos representantes de los guanajuatenses y tenemos un gran compromiso con Guanajuato. A partir de hoy nos restan mil trece días para concluir nuestras labores legislativas. Por ello, y desde esta tribuna, quiero exhortarlos a que sigamos construyendo los acuerdos y el diálogo respetuoso. Al término de esta sesión, procederemos a instalar la diputación permanente y posteriormente, el próximo año, iniciarán los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones, de manera que los invito a seguir colaborando para que nuestro trabajo sea en beneficio de los guanajuatenses y de sus necesidades más apremiantes. Hoy concluimos un periodo de sesiones, estimadas señoras y señores, con la mejor voluntad, con sinceridad, con veracidad de nuestra posición. Sigamos construyendo esta patria para nuestros hijos y para los que vienen después de nosotros. Una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Por último, a nombre del Grupo Parlamentario, queremos desearles a todos una feliz Navidad y muy próspero Año Nuevo. Reciban un abrazo fraterno y nuestros mejores deseos. Es cuanto, señora Presidenta.